En el año 2022 habrán tres mujeres que tendrán a su cargo el máximo arbitraje de los partidos. Vamos con la nota. Ellas saben la importancia que se merita para dirigir partidos en el Mundial 2022. Es por eso que por su gran labor y perseverancia, la japonesa Yoshimi Yamashita, la francesa Stephanie Frapat y la ruandesa Salima Mokansanga serán los tres árbitros femeninos que estarán al frente de un torneo de gran importancia para el fútbol mundial de Qatar. Ellas fueron las escogidas por el equipo liderado por el italiano Pierluigi dentro de un total de 36 árbitros internacionales. Frapat, que es la más conocida, ha participado en partidos de calificación Qatar y en la Liga de Campeones, así como en la final del Mundial Femenino 2019 y la Copa de Francia masculina de ese año. Yashima ha participado en Juegos de la Liga Masculina Japonesa, además de los Juegos Olímpicos de Tokio del año pasado. Y Mokansanga, que a principio de ese año se ha convertido en la primera mujer en arbitrar el encuentro de la Copa de Naciones de África, al frente de un equipo arbitral compuesto por mujeres. Las tres mujeres han dirigido encuentros de fútbol masculino y su debut para el Mundial será un lugar donde el papel de la mujer es muy limitado. Se sabe que en Qatar los derechos de las mujeres son constantemente vulnerados. Por eso no deja de ser una gran sorpresa que estas seis mujeres árbitras regieran el destino de los hombres que están en la cancha durante la Copa del Mundo. Y es que la FIFA también ha nombrado a tres mujeres para la participación y acompañamiento arbitral, entre ellas dos latinas. Neu Zavac de Brasil, única representante de Sudamérica con gran experiencia dirigiendo partidos internacionales. Karen Díaz Medina de México, convirtiéndose en la primera mujer en ser parte del cuerpo arbitral para este gran evento. Y Katherine Nesbitt, de Estados Unidos, que gracias a su amplia experiencia ha sido elegida para este Mundial dentro de los 69 árbitros asistentes. Si bien es un paso importante hacia la igualdad, aún queda un largo camino por recorrer. Por mientras, solo seis mujeres serán la historia en una sede caracterizada por extremos religiosos y políticos. ¡Gracias!